Sí, la verdad es que, fíjate, con Nietzsche es una pena lo que ha pasado porque ha salido en muchos de nuestros programas, por ejemplo en Saló, ha salido también en Muerte en Venecia, oponiéndolo a la figura platónica de la bellada. Siempre hablamos del Nietzsche malentendido, yo creo que vamos a hacerle un poco de justicia porque es uno de los filósofos que más ha marcado la historia contemporánea y vamos a hablar un poco y a dar unos trazos generales del Nietzsche bien entendido y lo que él quería decir. Sí, de esta filosofía de lo apolíneo frente a lo dionisíaco, la filosofía de la perfección, de intentar alcanzar las máximas potencialidades del ser humano como individuo. Él abogaba por un superhombre, un artista vital que rechazaba todo lo preestablecido y dado por cierto en la sociedad y que buscaba sus propias verdades a partir de sí mismo, un hombre que quería llegar a ser el mejor hombre de todos. Esto no significa que directamente olvide toda moral, sino que él encuentre una justificación. Él hablaba de quizá el hombre más justo de todos o el hombre que más claro tenía que era lo que se debía hacer. Ahí ya pues entramos en comunión con muchos otros filósofos alemanes anteriores a él, que venían a decir más o menos lo mismo, que era el individuo el que tenía que buscar su propio camino y razonar las respuestas a los porqués de sus imperativos. Pues estoy completamente de acuerdo y además creo que era necesario por lo menos dar estas pinceladas porque bueno, no puedes hablar siempre del Nietzsche malentendido y no haber enfocado su pensamiento de una forma correcta. Yo desde aquí recomiendo leer algunos textos de la propia mano de Nietzsche y que bueno, que cada uno se haga sus ideas. Nietzsche fue una persona bastante prolífica en cuanto a textos que además se pueden leer muy bien y son bastante divertidos. No son esta filosofía aburrida y de palabras rebuscadas que podemos encontrar en otros autores y que bueno, da lugar a interpretaciones realmente interesantes. Un filósofo amante de la vida, de la existencia, casi casi incluso el filósofo salvaje por antonomasia y que bueno, necesita ser leído. Sí, bueno, yo aconsejaría sin duda si habló Zaratrusta. Creo que es una obra bastante asequible, bastante amena y además es que ha sentado a cátedra, ¿no? Pero bueno, ahí queda este tema que creo yo que no debe de caer en saco roto. Pero bueno, de todas maneras, aparte de una crítica a la moral anterior que habla Nietzsche, yo creo que Hitchcock critica la moral o la forma de ver cine de ese momento, ¿no? Tan sentada en las películas fáciles, en el mecanismo de plano contra plano, bueno, y poco más, sin ninguna imaginación. Sí, el plano contra plano llevado al absurdo como método maquinal para hacer avanzar una historia que tan de moda estaba en el Hollywood contemporáneo a Hitchcock. Se dice que Joseph Leomankiewicz, uno de los que antaño fueron los grandes guionistas de Hollywood, le dijo a Orson Welles, antes de rodar Ciudadano Kane, que su trabajo no era hacer arte, sino que consistía en sentar culos en asientos. Y esto es algo que estaba muy en la mente del Hollywood de por aquel entonces, ¿no? Vender palomitas, sentar al espectador en una butaca y que saliese lo más contento posible, independientemente de que lo que hubiese visto tuviese altura cinematográfica o no. Esto es algo de lo que en esta película Hitchcock aborrece enormemente con algunas escenas, pues bueno, de una sátira descarnada y brutal, casi casi hiriente. Sí que además, bueno, este concepto hollywoodense no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? En estos 60 años no ha cambiado nada. Y sí que esta sátira a la que te refieres, bueno, es una charla con el profesor y con una mujer de las que acude a la fiesta, ¿no? Con Rupert, a la que le dice, bueno, que fue a ver una película que no se acordaba cómo se llamaba, con una actriz que se llamaba no sé cómo. Bueno, y esto, le van riziendo el rizo y al final todas las películas, como las actrices son completamente anónimas, ahora sí, los actores todos tienen nombre. Están Cary Grant, están Mason, está bueno, varios otros de la época, pero el pobre Stewart no sale para nada, ¿no? Y se le queda una cara como diciendo... Aparte, lo único que se destaca de estos actores es su físico portentoso, no hay ni una frase en la película alabando su talento interpretativo, que es lo que en teoría la gente debería ver. En fin, es una sátira que Hitchcock mete con un calzador que casi casi ni se nota en la película y que, bueno, queda deliciosa para los amantes del cine que saben pillar la broma. Y yo creo que, por último, uno de los temas, quizá el más oculto en esta película, es una de estas referencias sexuales que Hitchcock gustaba de meter en sus películas. Es famosa la escena final de Con la muerte en los talones, de este tren metiéndose en un túnel. Y aquí vemos algunas referencias a un posible amor homosexual entre los dos compañeros de piso, entre Brandon y Phillip, que se insinúa a lo largo de toda la película. Yo creo que es una cosa algo más que obvia y que mucha gente habrá visto, ¿no?, si ha tenido la suerte de ver la película. Bueno, tanto, tanto como obvia, no lo sé, yo creo que podría estar ahí. Sí que quizá podría haber estas relaciones entre los amigos un poco homoeróticas, sobre todo con el profesor, con Rupert, quizá una adoración un poco excesiva, pero tampoco creo que pasará y tampoco pasaría nada, ¿no?, si fuera así. No, es algo que podría ser intercambiable, ¿no?, como el hecho del asesinato. Aquí vemos el típico ejemplo del McGuffin de Hitchcock, que es un acto, un objeto, algo que se persigue, que simplemente es una excusa para que la historia avance, que realmente podría ser cualquier otra cosa. Aquí podría ser un asesinato, como podría ser un objeto robado, como podría ser un gran secreto, incluso podría haber hecho la película teniendo en el narcón unos documentos que confirmasen que tanto Brandon como Phillip eran comunistas. Bueno, yo creo que esa película la habría hecho el de Cazan, ¿no? Sí, yo creo que habría sido su película soñada. Pero bueno, ahora que hablas del McGuffin, que da igual el leitmotiv que se use, esto se dice textualmente en la película, ¿no?, porque Stewart dice, bueno, es que este asesinato podría haberse dado por un maletín de billetes, por una mujer, por lo que fuera, ¿no? Y es un poco la filosofía de Hitchcock que se lleva a crear tensión en algunos momentos, en algunos momentos externos. Yo creo que es una genialidad, ¿no?, el coger cualquier excusa argumental y hacer de ella una película compleja y enrevesada, ¿no? Es casi, casi como poder escribir sobre cualquier cosa y hacer de ello una obra de altura, un talento que todos querríamos tener. Desde luego, lo querríamos, pagaría lo que fuere, ¿no? Hasta metería a alguien en un arcón por tenerlo. Bueno, mejor nos llevamos por ahí. Y bueno, ya pasando a cosas puramente técnicas, tenemos que decir sobre todo la gran virtud de esta película. Hasta ahora se ha insinuado, ahora podemos decirlo abiertamente. Esta película es un plano-secuencia entero. La hora y 20 minutos de esta película es un único plano virtual. La cámara no parece que corte, en realidad sí que cortaba, pero no se llega a evidenciar. Sí, bueno, Hitchcock deseó hacerlo sin cortes, pero por la técnica de la época, pues los rollos duraban 10 minutos, ¿no? No duraban más, entonces Hitchcock tuvo que amoldarse a esto, lo cual añade una dificultad extrema, ¿no? Porque, claro, los cortes se hacen de forma que parezca que la cámara simplemente ha pasado por un lado oscuro, que suele ser pegándose al traje de uno de los protagonistas, con lo cual los diálogos, el movimiento que tienen que recorrer han de ser milimétricos, como ya hemos dicho antes. Gracias.